¡La montaña de carnaval, la bonita y el perny la destruo! ¡Cobre esta canta, no se tocaba la paloma! ¡La bonita y el perny! ¡La montaña de carnaval, la bonita y el perny la destruo! ¡Como en la vida es mentira! ¡Como en la vida es mentira! ¡Como en la vida es verdad! ¡Se escuche, se hizo la paloma! ¡La bonita y el perny la destruo! Porque ahí es donde se acaba, porque ahí es donde se acaba la bomba y la muera Y el día que yo me muera, el día que yo me muera Me caiga desde el mar